Al detener su reloj en 15 minutos 48 segundos, el fresnillense Juan Muñiz Vargas se adjudicó la carrera atlética 5K Bernardes en el marco de su 35 aniversario dentro de la categoría libre varonil de invitados, mientras que en la rama femenil fue Ilse Ariadna Guerrero Rodarte quien hizo lo propio con las invitadas. Sin embargo, los triunfadores en la modalidad de socios fueron Francisco Martín Lara y Julieta Miranda García, respectivamente. Con la participación cercana a los 500 corredores entre socios e invitados para iniciar con las celebraciones del 35 aniversario del club de golf Zacatecas, la fuente de los faroles fue el escenario donde se dio salida a un circuito que tuvo como llegada precisamente las instalaciones del club situadas en la colonia Bernardes, lugar donde el originario de fresnillo, Juan Muñiz Vargas, se convirtió en el primer atleta en cruzar la meta al parar su reloj en 15 minutos 48 segundos, en tanto que el segundo lugar de la categoría libre varonil de invitados fue Guillermo Estrada Sánchez, mejor conocido como el Tijuana, y el tercer peldaño fue ocupado por José de Jesús Carvajal. Por su parte, en la rama femenil, Ilse Guerrero también hizo gala de su nivel atlético y se llevó la categoría de invitadas por sobre Claudia Valdés y Berenice Rodríguez, que fueron segundo y tercera respectivamente. Asimismo, en la modalidad de socios del club de golf, Francisco Martín Lara cruzó antes que Andrés Castañeda para bañarse de gloria y desplazarlos hasta el segundo y tercero de forma respectiva, en tanto Julieta Miranda hizo lo propio con Laura Félix Martínez y María Angélica Espinosa. Para B15 Noticias, Julio César Lara.